Están en el cuarto y tengo que cerrar la puerta, porque si pasa Ariana o Romé, me van a cagar. ¿Y desde cuándo deciden ellos qué vas a hacer tú? Pues no opina, pero ellos dos se enfocan más en el foco. El día de hoy, en la casa de los famosos, Glovis le dice a Lupillo Rivera que, bueno, él está preocupado por el comportamiento que tienen Ariana y Romé, al punto de que incluso cerró la puerta cuando se metió para hablar con Aleska porque sabía muy bien que si Ariana o Romé pasaban por ahí, lo iban a cagar. Y lo que es Lupillo menciona, oye, pero ¿desde cuándo ellos deciden qué tú tienes que hacer? Y menciona, mira, yo los quiero mucho y todos, pero es que a veces ellos se cierran mucho al foco, al foco, al foco y pues simplemente a mí como que no, o sea, yo también quiero relacionarme con las demás personas y con tantito que hables con otra persona, cualquiera de ellos dos, rápidamente te buscan y te prohíben estar con las demás personas, por lo cual Diva ni siquiera opina nada, pero ellos dos sí, como que quieren llevar el control de todo esto. ¿Y qué? ¿Qué quiere que haga Ari? ¿Que me ponga a tirarle y le coquetee a ella? Pues obviamente no, ¿verdad? Y Lupillo le dice, bueno, pues es que también tú no tienes que estar haciendo lo que ellos te dicen, tú simplemente toma tus decisiones, tú ya estás muy grande para saber tus decisiones. Y lo cual, yo sé que ellos me dicen de que no esté con ella por el tema del foco, porque nosotros cinco tenemos que llegar a la final, pero es que, oye, ¿sabes? Nosotros no controlamos si vamos a llegar a los cinco a la final o no. Y Lupillo, pues claro, o sea, no sabemos qué pueda pasar. Y mencionan, pero es que ellos tienen como que esa aferración de, no, 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 no estés, no estés, no estés. Y es lo que a mí no, no me gusta. Por eso el tema, cuando yo no estaba de acuerdo con lo de la comida, de estarla escondiendo ahí abajo de la cama, yo sí que debería quitar mi dinero, pero luego Ari con sus comentarios, pues evidentemente no, no lo hice. Y pues ahora seguimos así. Y también no me gusta cómo le prohíbe a Divaza que agarre la comida y todo eso. Y son cosas y temas que tenemos que estar aguantando, ¿no? Bueno, pues evidentemente somos una familia, pero también ellos creen que por ir a hablar con la demás gente o por comerte otro cacho de pan, ya acabaste con todo el juego. Y bueno, como puedes ver, lo que es Clovis está muy decepcionado de Ari y de Romeo por cómo le prohíben ciertas cosas. Así que de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video.